Mis amores, bienvenidos a un episodio más de Tendencias by Usha's Nicaragua. Y me encuentro muy bien acompañada por mi querido Anthony. ¿Qué me vas a hacer el día de hoy, Anthony? Hoy vamos a aprender a hacer un maquillaje súper sencillo, basado de cinco pasos, Alejandra. ¡Wow! Así que, acompáñennos. Paso número uno, corregir imperfecciones. Con el rostro limpio e hidratado, empezamos con la corrección de las imperfecciones. Basta con utilizar un buen corrector para eliminar o disimular las marcas, granos y rojeces antes de aplicar la base de maquillaje. Paso número dos, base y matizar. La base de maquillaje tiene que ser del tono de la piel para que el efecto final sea natural y uniforme. Es recomendable que extendamos la base con una esponja para después difuminarla. Paso número tres, iluminar. Para dar luz, aplica iluminador en la zona T de la cara, frente, nariz y pómulos, muy propensa a los brillos. La base de maquillaje tiene que ser del tono de la piel para que el efecto final sea natural. En ocasiones especiales puedes apostar por un tono más alto. Mis amores, y así terminamos este episodio más de Tendencias by Usha's Nicaragua. Un maquillaje natural en tan solo cinco pasos. Nos vemos en el próximo episodio.